3, 2, 1, GO Hey que onda amigos de YouTube Como están mis suscriptores Espero que ya estén bien En esta ocasión les traigo otra pelea más del diablo en su carrera Vamos a ver que tal nos va Vamos contra el de la sonora caliente Vamos a ver que dice Me agarra a perder Si hombre ya Todo esa bullshit Vamos a empezar A ver que tal nos va con este La vez que lucé en el titulado contra mí Era bien maleta O sea no vaya a salir aquí un pinche matón Que si Dios chingada se nos va a noquear El gordito de la sonora caliente A ver que tal nos va a noquear ¡Suscríbete! ¡Vamos a tumbar! ¡Ahí vas, nena! ¡Ahí vas, nena! ¡Ahí vas, nena! ¡Ahí vas, nena! ¡Súbame tumbando perna! ¡Cúbrete pues pinche panzón! ahhh que no se que no 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 ande no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 toma no entiendes no entiendes tienes que tragar una rodilla toma no bien no. no 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 es no 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 Se acabó Se acabó señores Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Disfruten el resto del video Nos vemos al próximo Hasta la próxima pelea Del Diablo Adiós Declaring The winner by Knockout El Diablo El Diablo Wins by knockout El Diablo El Diablo El Diablo